Entonces, tenemos a Ragnar, que nos viene con Bactria, y enfrente vamos a tener a Atanás, que nos viene con los Lusitanos. Y mira, vamos a presentar los Lusitanos primero, que nos vienen con una primera línea, pues vamos a tener nobles Lusitanos acompañados de guerreros con escudo veteranos. Vamos a tener tres unidades de escudos veteranos y dos de nobles Lusitanos. Entonces, detrás tenemos una primera línea de proyectil con tres honderos íberos, y detrás una segunda línea de proyectil con dos honderos íberos, un total de cinco. Luego ya por los flancos vamos a tener un poco de infantería, tenemos dos espadachines íberos, no, un espadachín íbero y un lancero escutari en el flanco izquierdo, y el mismo esquema, a la derecha, un espadachín íbero y un lancero escutari en el flanco derecho. Luego detrás, para cerrar ya la formación, tenemos el general con los nobles Lusitanos y dos unidades de caballería escutari. Y en el flanco derecho vamos a tener tres unidades de caballería cántabra, que van a estar aquí para escarabufear todo lo que puedan. Y enfrente pues vamos a ver a Bactria, que nos trae aquí cuatro unidades de proyectil, que van a ser arqueros ligeros persas. Las cuatro unidades, detrás tenemos una gran front line. Por los flancos, dos lanceros con tureo, en el interior, como no, espadachines con coraza. Un total de cuatro unidades, ya los muy conocidos, espadachines con coraza. Y luego ya caballería. En el flanco derecho, perdonen, en el flanco derecho vamos a tener dos caballerías nobles Bactrianas, y en el medio el general con caballería real Bactriana. Detrás de ellos, dos arqueros a caballo, y en el flanco derecho vamos a tener tres unidades, que van a ser dos arqueros a caballo mercenarios escitas, y en medio una caería de ciudadanos. Interesante, interesante. Interesante formaciones aquí en Alicarnaso, con buen tiempo, se ve genial. Vamos a ver qué tal esta batalla. Batalla que dura 7-15, batalla rápida, la verdad. Sospechoso, sospechoso. Y tenemos ahí la cántabra que va a venir aquí ya a molestar a Bactria. Bactria que intenta subir un poco para encarar bien a esos lusitanos, los lusitanos que tiran para adelante. ¡Buenos días, a todos! ¡Uf! Y esa cántabra que ha podido pasar por el lateral. Está molestando, ¿eh? Bueno, le están recibiendo los arqueros a caballo. Se ha puesto... Mira, círculo cántabro, círculo cántabro. ¡Ah, han parado! ¡No! ¡No repliegan! No veremos la belleza del círculo cántabro. Vuelven a avanzar un poco los lusitanos. Siguen ahí molestando, avanzando el ejército, molestando ahí con la escaramuza. Y lo están molestando bastante, ¿eh? A Bactria. Bactria que puede avanzar un poco y subir, sobre todo, para encararlo, pero... Ahí le está costando. Y viene a cargar, viene a cargar, viene a cargar ahí con su caballería, así. ¡Uf! Viene ahí a cargar con sus tres caballerías aquí pesadas. Cuidadín, porque ahí está metido el general. Sería un golpe duro ya perder el general al principio de batalla. Claro que van a ir ahí esos lusitanos, efectivamente. Van a ir a perseguir. Van a ir a perseguir. ¡Uf! Y ese general ahí en medio. ¡Madre mía! Hay mucho proyectil aquí. Mucho proyectil por ambas partes para la caballería. Está cayendo rápidamente. La de los lusitanos también. ¡Uf! Están muriendo aquí una cantidad de caballos. Ya vienen... Ya parece que sí. Ya atacan. Mira, atacan por abajo aquí. Bactria con los espadachines con coraza. Se van a topar con la caería escutari. ¡Uf! Mucho proyectil veo, ¿eh? Mucho proyectil por ambas partes. A ver, mira, está muriendo aquí el proyectil. ¡Bactria! 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 Pues está así, así aún, ¿eh? No sé si va a aguantar ahí el choque... ¡Bactria! Vienen ahí dos guerreros con escudo. Arrasar ya lo que queda del flanco. Eso sí, hay mucho proyectil. La barra se está poniendo poco a poco a favor de los lusitanos, pero puede cambiar en cualquier momento. Aún tenemos caballería, aún tenemos proyectil por parte de Bactria, aún está ahí en medio. Nos va a quedar unos tres minutos y medio de batalla. ¡Bactria! 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 Y ya está. Creo que aquí sí, efectivamente, los lusitanos han ganado su combate en el flanco izquierdo y van a ir a estrellarse ahí contra los lanceros con Tureo. Y siguen, ¿eh? Siguen ahí. Ahora el proyectil. Lusitano, que va por esos arqueros ligeros persas. Ahí arriba, ¿cómo va la cosa? Pues ahí también están, al parecer, sufriendo Bactria y poco a poco, si sigue así los lusitanos, poco a poco van a desgastar a Bactria. Bueno, pues aquí están aguantando. Están aguantando, al final habían conseguido, pero están aguantando aquí los lanceros con Tureo. Tenemos aquí, no sé ni dónde está esa unidad de caballería. Veo que aquí hay algunos, se supone que hay 25, pero bueno. No me lo creeré. Ah, no, que son 17. Aquí 103 ya huyen, los escuderos van a ir, los escudos veteranos van a ir ya así, a acabar con esa caballería. Y sigue la barra a favor, ¿eh? Sigue a favor de los lusitanos, aún así. Está dando guerra aquí Bactria, nos queda menos de dos minutos ya. Y está dando guerra Bactria, ¿eh? Así, lo está haciendo bien el lusitano. Si sigue así, creo que se ha puesto un pelín aún más a favor. Está el general de Bactria, punto a punto ya de caramelo. Si sigue ahí, si puede ir ahí con su proyectil, hacer que realmente caiga. No sé quién va a salir vivo ahí, lanceros con Tureo, arqueros ligeros persas, que creo que luchan a lanza, ¿no? Si no me equivoco, pues solo contra, solo es contra la caballería, ¿vale? Ay, mira, esa cántabra ahí, pero que tampoco le queda mucha. Nos va a quedar 45 segundos. Lo que pasa es que Bactria ya no tiene general y está sufriendo. Aún le queda bastante proyectil al lusitano. Aún así, no le queda ya casi caballería, ¿eh? Pero es que a Bactria ya le queda muy poca tropa. Ahí le están disparando ahí en el medio. Está el general noble lusitano que los va a aguantar perfectamente. Y ya tenemos, pues, golpe de moral por parte de... De Bactria, ¿eh? Uf. Y ahora sí que ya se ha ido toda la moral. No estaba muerto el general, ¿eh? Y eso que, mira, nos ha ido de golpe la moral aquí de Bactria. Y vamos a tener, pues, una victoria pírrica para los lusitanos. A Tanás, que nos había desplegado 2.600 y ha perdido 1.367. Y Ragnar, que ha desplegado 2.400, ha perdido 2.015. Cabe destacar por parte de los lusitanos. Tenemos el general a 161. La caballería íbera, madre mía, 155. No, Cantabra. 138. Vamos a tener los espadachines íberos a 184. Guerreos con escudo veteranos a 151 y 234. Vas a conseguir, Goti. Escutaris a 185. Y luego, como no, nobles lusitanos 107 y 125. Aún así, pensaba que iban a hacer un poco más, ¿eh? Porque la verdad, mira, les ha podido hacer bastante daño aquí Bactria. Por parte de Bactria, pues no vamos a tener así muchas unidades. Aparte de espadachines con coraza, 123 y 100. Los Tureo a 117, 97 y 167. Sobre todo los Tureo detrás, ¿eh? Los Tureo detrás, en segunda línea, con las jabalinas, han podido hacer bastante daño. Aún así, lo ha hecho bien aquí Lusitano. Él había atacado por los dos flancos. Al principio lo ganaba. Aún así, lo ha podido aguantar en un momento dado el flanco derecho Bactria. Lo que alarga un poco la batalla. Pero aún así, poco a poco ya ha podido aquí Atanás acabar con lo que quedaba de Bactria. Y vamos a tener, pues, una victoria pírrica para Atanás. Atanás.